¡Juan! 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 ¡Que no se abre la puerta! Ahora sí, señores, acaba de empezar la gala como tenía que haber empezado desde el principio. Esto no se hace conmigo, ¿eh? Ya hablaré luego con quien tenga que hablar. Llevo un montón de semanas diciendo a mi madre que su niño iba a presentar la gala de Andalucía el 28 de febrero. Se puede ver un acento ya más andaluz que yo. Tú imagínate quién ha podido confundirme, amigo. Hermano, ¿será de Noruega? ¿Será de Ciudad Real? ¿Nunca? Yo lo único que este año estoy un poco descontento, sigo con el debate. Hombre, porque he visto que han querido ponerle letras al himno de España, ¿eh? Y yo siempre he pensado, digo, bueno, vamos a arreglar las letras que tenemos nosotros antes de poner letras nuevas. Hombre, porque el nuestro, mira que es bonito, el himno, ¿eh? Que es de pelo de punta, ¿eh? Pero el principio no representa a los andaluces y dice, andaluces levantados. Eso está muy brusco, del tirón. Solo tenían que ponerle, andaluces vamos incorporándonos poquito a poco. ¿O no? Es una opinión personal, ¿eh? Oye, que si hay que hacerle un arreglo a la música, se le ha de decir, andaluces, vamos incorporándonos poquito a poco. Y ya pedimos tierra y libertad y todo lo que haga falta luego. Pero de verdad, hay que ver, aquí tenemos esa riqueza cultural. Por aquí han pasado todos los pueblos, normal. Los fenicios que eran gente, por ejemplo, que vendían muchísimo. Nada más pasaron por aquí, vieron las playas y dijeron, ya se vendrá otro día, vamos a pararnos aquí en un momento. Bueno, señores, hasta los musulmanes han estado aquí ocho siglos. Ocho siglos. Nada más han hecho cosas, las almohadas, los mantecaos, los arfajores, los alcantarillados, todo cosa dañina. La mezquita, la girarda, ¿eh? Todo cosa dañina. Yo siempre, siempre me he sentido muy identificado y muy solidarizado con el pueblo musulmán por Mahoma. Yo tengo un sufrimiento con Mahoma. Porque yo siempre, yo siempre, yo siempre, yo sigo mucho siempre de Mahoma por la pena que me ha dado. Que Mahoma, todo el mundo dice, sí, Mahoma no va a la montaña. Porque a lo mejor, muchachos, más de playa. Va a la montaña, Mahoma también, sin dejarlo a ver tranquilo. Hombre, deja a Mahoma que vaya donde le dé la gana, ¿eh? Tú imagínate que tú seas más de playa por la cuestión que sea. Porque tus padres son más de playa. Porque el campo te pica los bichos, por lo que sea. Y tú eres Mahoma y Sierra Morena todo el día atrás tuya. Que es un domingo tú, tus padres, tu novia, tres amigos y cuesta trabajo coger mesa. ¿Dónde te recerven van a ti? ¿Dónde va usted? Con toda la cordillera penibética voy, caballero. ¿Dónde va usted con eso? ¿Dónde va usted con eso? No. Ojo. Han pasado, han pasado por aquí muchísimas culturas, ¿eh? Después tuvieron incluso los romanos. Los romanos ya se están encontrando escritos que ya celebraban el día de Andalucía. Hacían unas galas allí en el Coliseo en Roma, pero de 28 de febrero. La presentaba Juan y Medium. Hacían una cosa, ¡eh, eh! Era un romano harto. Como no valía para las peleas, lo ponían a charlar, ¡eh, eh! Si tú, un romano con bigote, que eso no se ha dado el caso nunca, ¿eh? Hay algo más raro que un romano con bigote, eso. Y un pescado con hombro, son dos o tres, sí. Son dos o tres cositas que están por investigar, porque sin ni manera de encontrarlo por ningún lado, ¿eh? No son pocos, no son pocas las culturas que han pasado por aquí. Después, tú sabes que ya, 1492, ya fuera. Ya echaron, ya unificaron todo esto en España y ya empezamos con los reinados aquí en España. Reinado que ahora mismo tampoco, tú sabes que los andaluces no nos gusta mucho el tema de estudiar y demás, tenemos más fama de ese baguete. Y no voy a decir yo a ustedes entonces, porque yo como andalú no tengo por qué saberme todos los reyes de España, que una tontería que yo diga a lo mejor ahora, sería una tontería. Que yo dije, ahora mira, pues estaba Isabel la Católica, que se casó con Fernando el Católico, que tuvieron a Juanana la Loca, que se casó con Felipe el Hermoso, y tuvieron a Carlos I, que después fue el padre de Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que le decían el hechizado, se acabaron los austin, empezaron los borbones. Felipe V, Luis I, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, Isabel II, Fernando XII, Fernando XII, Fernando XIII y Juan Carlos I. No tendría sentido, no tendría sentido. Hombre, señores, espero que nos haya sorprendido porque los 10 años de Canardos Andalucía los han celebrado con grandes fichajes, ¿o no, hombre? Señores, no, por aquí están pasando no solo culturas antes. Marisa lo cae contenta conmigo ahora mismo, ¿verdad? Venga, alegría más grande. Señores, no son las culturas de antes, son las culturas que están viniendo inclusive ahora, a día de hoy. Está esto, cualquier día que tú salgas, los japoneses están aquí todos los días. Los japoneses lo que no saben es ponerle nombre a los reyes. Cuidado que le han puesto al rey de ellos, Naruito. Naruito. ¿Quién manda aquí, Naruito? Hombre, ponerle a ese tío aunque sea Don Naruo. ¿Cómo se llama ese tío? Don Naruo. Los japoneses es una civilización que a mí siempre me ha llamado la atención por la habilidad que tienen. Porque yo no sé, ellos, una cosa que siempre me ha llamado la atención, cuando se cruzan dos japoneses, ¿cómo saben que se acaban de levantar? ¿Cómo le coges tú por la cara a un japonés que diga, se acaba de levantar? Hay cosas que tú no sabes, no se notan, no se notan. Es como el rey. Yo al rey lo admiro lo más grande. La de años que lleva saliendo en la tele y todavía no la ha visto tú un día que diga, se acaba de pelar. Nunca, ¿eh? Nunca, ¿eh? Lo coges tú siempre igual. Siempre igual, ¿eh? No hay manera de cogerlo un día con más pelo que otro. Siempre igual, ¿eh? Señores, hombre, los japoneses están aprendiendo mucho de los andaluces. Y tú, ellos tenían el pescado crudo. Y han venido aquí, ya están llevando el jamón, el finito. Ya ha dicho allí uno primero, señores, tengo que freírlo, adobarlo, lo que sea, ¿eh? Esto no podemos seguir. Qué bonito, ¿eh? Si influenciara la cultura japonesa aquí en Andalucía y la arraigáramos como otra cultura más de las que tenemos y nos han enriquecido tanto y empezar a ver programas en televisión que se llamara, por ejemplo, Se Llama Chuchi. ¿Eh? Y todo el mundo cortando sushi crudo aquí. Qué cosa más bonita, ¿eh? Qué cosa más bonita. Los andaluces hemos vivido de muchísimas fuentes, señores. De muchísimas. Y así somos tan espabilados como somos que nos pueden coger como sea, que a pie cambiados no nos cogen nunca. Nunca. Te pase lo que te pase. Tenemos por dónde escaparnos. Que llega un día de reyes, un día de los enamorados, un día de cualquier cosa y te regalan una cosa que no te gusta, tenemos por dónde escaparnos. Te regalan, por ejemplo, la típica colonia. Con una frase te quita tú el compromiso de lo alto. Colonia. Tú la ves y dices, uy, qué fresquita. ¿Eh? Y con eso ya te vale como diciendo, uy, esto en agosto con la colonia da la gloria de ponérsela esto, ¿eh? No hay... Ya, como vamos avanzando tanto, hay comentarios que hasta nos lo habían cogido. Tú antes veías un niño y decías, qué gracioso. Ya la madre se enfadaba. Ya hemos creado resortes y otros mecanismos. Ya ves tú a un niño y nos dices, qué gracioso. Ahora hay otros comentarios que te salvan del momento de tensión, que tú lo ves y de momento dices, uy, qué de pelo tienes. O qué espabilado estás. Y ya la madre, como que no se da cuenta, que le has dicho tú, que el niño, la cara del niño es como un frigorífico por atrás. Que no hay por dónde coger eso de ninguna de las maneras, ¿eh? De vez en cuando... Escuchad, si vais a aplaudir bien, esto que no salga más así, ¿eh? Eso. Vamos a hacer las cosas bien, señores. Bueno. Algunas veces, algunas veces tenemos las frases, tenemos esas frases de escapar, no tan asimiladas. Asimiladas sin H, ¿eh? Mucha gente que está metiendo la pata en este aspecto. Señores, las tenemos tan asimiladas que metemos la pata un poquito. Tú, ¿te enteras tú que ha muerto el que sea? No venirse abajo, que esto es un guión, ¿eh? A ver si ahora va a entrar la pena, vamos a empezar aquí. Señores, que es día de fiesta, ¿eh? ¿Vale? Eso, eso, eso. Te enteras que ha muerto alguien y en el momento, nada más ves tú a la familia, lo primero que le dices tú. Y dices, ay, si yo lo vi ayer. ¿Qué? Claro, que se ha muerto hoy, ahí tienes cojones de verlo la semana que viene, ¿no? Claro, es que no tiene, muchas veces, no tiene sentido, no tiene sentido, señores. Claro, sí, pero te va escapando por ahí poquito a poco. Bueno, de verdad, yo me voy, señores, como buen andaluz, voy a seguir celebrando mi día, ¿eh? De verdad, voy a escribir un escrito, claro, sería zurdo, escribir una cosa hablada, sería de mamarracho total, ¿eh? Y voy a pedir, por favor, si pueden poner, el mes de Andalucía o incluso el año, porque nosotros somos mucho personas de puente, mucho personas de fiesta, ¿eh? No, que a lo mejor, sí, una cosa mala, un día es una cosa mala, porque, ay, y de momento se acaba. Y eso no nos pega a nosotros, la de siglo de historia que tenemos es para tener una semanita o semana y media, ¿eh? Y, señores, recuerden, no se os vaya nunca de la cabeza y así siempre lo defenderé. Sean felices, disfruten de vuestra condición de andaluces, porque no ser andaluz es una enfermedad incurable como otra cualquiera. Nos vemos, ¿eh, señores?